Yo te digo que el estudio... ¿Es una alucinación? No, pero yo te diría que lo dejes afuera porque si no... Se va a complicar. No te va a poder hablar más. El olor en el estudio se va a complicar, te digo... ¿Vos decís? Yo creo que sí. Pero yo vi empanadas, empanadas. Y si se trata de Ariel Coco... ¡Cumplió, Ariel! ¡Cumplió, Ariel! Y trae empanadas de pescado hechas por los hermanos Coco. Son buenas, están buenas, Fato. ¿Vos ya las estás probando? Hay un adelantado en el equipo. Ya las está probando. Bueno, nosotros ahora, porque hacemos la pausa y... Y le entramos en plancha. Por lo menos las probamos. Bienvenido, Ariel Coco. Bienvenido, Ariel. Bravo por las empanadas, Capo. Ha traído unas empanadas de pescado hechas por... Estas son del pescado. El que te mostré en la foto, el de 15 kilos. Sí, impresionante. Lo lamentamos por el negro fulco, el que se perdió. Qué lástima, tanta ilusión que tenía de morfarse una. Hay otra para vos. Dejé la micrófono, papu. Las cosas que se da perdiendo fulco. Ya perdió la moto la otra vez. Cuando viene. Llegué, no está el negro, no tiene la moto. Golpe bajo. Ese fue un golpe bajo. Innecesario, innecesario. Tremendo. Bueno, pero... Felicitaciones. Bueno, ahora nos vas a contar con respecto al concurso que tenemos al aire, referido a la jornada de pesca que le vamos a regalar a la gente. Los amantes del río, sí. Claro, los amantes del río. Pero, por eso, salgamos por ahora y vamos... Todos son conjeturas. Yo te invito a pescar, por eso... Hoy empezamos a hablar de los pescadores con boya. Correte un poquito. ¿Pescadores con boya? Sí. ¿Conocen lo que es la boya? La boya. Explícalo por las dudas. Con él, eh. La boya es ese elemento que flota. Sí, claro. El elemento que flota, pero... Ah, es la misma boya que conocemos todas. Es la que conocen todos, claro. Bueno, nosotros en Santa Fe lo discriminamos a los pescadores de boya porque normalmente son los que vienen de Córdoba. El pescador cordobé, el puntano, pescadores de lago, de aguas quietas, sin correntadas, usan la boya para pescar pejerrey y acá la quieren implementar para pescar dorado. O sea, usan una boya con una brazolada, con un anzuelo largo, un anzuelo grande... Te están escuchando con mucha atención, te están escuchando con mucha atención muy buenos pescadores empleados del Banco Macro en calle Ángel Casanelo, en Guadalupe. Sí. Y también empleados del Banco Macro de Mendoza al 3400, que nos escuchan todos los días y especialmente son buenos pescadores. Hay unos que creo que le plantearon un reto a él, ¿no? Puede ser, no sé. A mí no me reta nadie. No, no, un reto de competencia. Ah, me podrán pedir consejo. Perdón, interrumpimos el relato de la boya. Porque vamos, los pescadores de la zona, los pescadores de los peces de la zona, dorado, surubí y pesca de fondo, se ven sorprendidos cuando ven un pescador de boya. Usan unos bollones grandes, tratan de imitar lo que es sacar un pejerrey que se pescan lamentablemente de flote con boya. Y es una pesca que a nosotros nos resultó toda la vida aburrida y sin motivación. Es una pesca muy aburrida porque todos los piques son iguales. Todo lo único que se puede sacar es esa especie que están pescando en ese momento, el pejerrey. Acá, al implementar, usar la boya en un ambiente decorrentada, no se logra el objetivo porque la carnada, cuando se terminó de tensar el nylon donde está sujeta la boya, la carnada es levantada del lugar donde está hacia la superficie y deja de cumplir el objetivo. O sea, hay que agregarle un peso, ya se desvirtúa la pesca de la boya como la quieren hacer acá aparecer. El pescador santafesino tiene totalmente prohibido, por estética, usar boya para pescar. ¿Pero para quién se lo prohíbe? Por estética. ¿Por qué es prohibido por bajo? ¿Cuál ley? Es estético eso. Porque, claro, yo cuando veo un pescador de boya, dijo... Y porque no tiene ninguna reacción el pescador ante la sumergida de una boya por un supuesto pique. No sabe en qué momento pegar el cañazo porque no sabe cuándo se tensa el nylon. Es todo el tanteo. No hay la intuición del pescador de tener el golpe en la mano en el momento que el pez picó. La boya no te da la pauta del momento en que el pez se tragó el anzuelo. No se sabe. Entonces, alejémonos de esos cosos... De esos artefactos. Alejémonos de que sigamos pescando como se pesca en la zona. Complomada o simplomada, pero sin boya, señores. Qué genial la visión desde tu punto de vista estética. O sea, no es estético entonces la boya. No, no, es totalmente antiestético. Pescar con boya no... Por eso los que fabrican boya en la zona se han clavado como loco. No venden boya acá, no... Bueno, ya volvemos para recordar lo que estamos haciendo. Le decimos a algunos que nos han escrito hoy que participan, por supuesto, en el concurso por la jornada de pesca con los hermanos Coco. Hay mucha gente que ya se ha inscrito especialmente para el sorteo. Vamos a repetir el número de teléfono porque hay mucha gente que no tiene nuestro número para llamarnos. ¿El teléfono de la radio? El fijo de la radio es 4591-4591-155. O 459-1155. Más fácil de así, ¿no? 459-1155. Y si no, como decimos, mensaje de texto al 156-1044-32. Dejan nombre y apellido y participan como ya lo han hecho Pablo, por ejemplo, Marcelo de Vargo, Lucas, José Bravo, Eduardo Alemán Oliva, Claudio Espinosa, Pablo Mazuric, Miguel que dice que su hijo es amante de la pesca, documento 163, documento 333, en fin, mucha gente que quiere ir a pescar con ustedes, realmente quieren tener esa posibilidad, así que... Quieren ver hasta dónde es cierto lo que comentamos nosotros. Hola chicos, buenas tardes, ojalá anden recontra bien encima con la temperatura, le gusta esta temperatura, aparece al amigo Marcelo, quiero participar con los hermanos Coco, es el cumple de mi hermano, dice Marcelo 727. Marcelo, estás participando y gracias, por supuesto, por la comunicación. Bueno, Ariel... Acá estoy. ¿Cómo va a ser el premio? Para aquellos que se están inscribiendo y que quieren ir a pescar con ustedes. Jugar con los otros, participar para el sorteo, ustedes los van a llevar a una jornada completa. ¿A qué hora arrancan? Solamente tenemos que ver un tema. Vamos a probablemente postergar unos pocos días la excursión esa de premio, porque en este momento que hay una crecida muy notoria, el río se está comportando de una manera horrenda para los pescadores. Saben todos los pescadores de río que cuando crece el pescado se aletarga o cambia de lugar y el hábito del pique también está desvirtuado. Fíjense que el sábado fuimos a pescar en las dos embarcaciones, éramos seis pescadores, fuimos con unos jugadores de la Salle, con unos jugadores de Iñón, y no tuvimos ningún pique en casi seis horas de pesca. Si yo te lo cuento como chiste, nadie me lo va a creer. A mí que no me pique en seis horas. No, 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 me imagino, te abrazan lo que sí. A mi hermano, que no le pique en seis horas. No, fue increíble, pero claro, en dos días el río creció casi 60 centímetros. Eso nos ha pasado, le pasó a Luis cuando fueron a pescar allá al norte, a Paso de la Patria, y ahí está Ibaté, cuando estaba creciendo, los guías de pesca no los quieren sacar a pescar porque el pique es nulo. Claro, bueno, vamos a, igualmente estamos en una primera semana, o sea que... Sí, faltan cuatro semanas, el pronóstico es que va a parar. La salida seguramente va a ser los primeros días del mes de febrero y probablemente vayamos en dos embarcaciones a pescar, debemos dos grupos. Bueno, ¿cómo te ubica la gente a vos particularmente para alguna excursión de pesca? Las excursiones que quieran hacer conmigo la tienen que concretar al teléfono 154-384-678, Ariel Coco. Ariel Coco, un servidor. Saludos a Luis, que está... Sí, está preparando las embarcaciones porque mañana tenemos dos excursiones y había que hacer unos retoques a los motores, así ponerlos a punto. Guardame las embarcadas, por favor, que quedaron, todavía se salvaron algunas, pero quedan poquitas. No te creas que va a durar mucho tiempo. Muy rica, muy rica. Espectaculares las embarcadas de pescado que hemos disfrutado en el día de hoy.